Chichichi Chichichi Chiichi uy 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 TAMI NICE Me cากonio no me quité el snape Lindsey1 Me quité el snape pa la pota calle he Mannterред no me cago un tio Pراmi Te dice que si Bro Te dice que si Si me dice pero yo soy de Cheap Pion A ver como competitivo no entraria tío Pero por mi tío da igual que seas de México Pion Oye ese tío me cago mía con el puto WI 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 WUUUUU WUUU WUUU WI 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 Tiene un puto james en el níper A PIA DIN A PIA DIN A PIA SONAR ROTO TIO OOOOOOOOOO OOOH Maniga tío Madre mía estado comiendo 8 capillos Me falla maniga Madre mía tío Madre mía tío Que fruta suerte Que fruta suerte colega Uy 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 Esa que se cambia un pio Ay tío no puede ser Lo llega a meter y me voy a dar un hueco yo 3 blinco, venga te quiero ya vaya puto blinco no, no salvadme se va en plan disparo al cielo y venga venga, te vas por culo es en plan, yo que se, me saco el hijo y muero entre ti esta aquí con la tontería no, no alguien me deja de sniper de nuevo por fi y vamos a los demás me han tirado, levanta, levanta el sniper, me cago me lo que no, me lo que no el lumen no le ha hecho nada no peline, yo quiero el sniper deja el sniper de ahí ahora me toca a mi mi ding, mi ding oyey no lo presione ahí, que si no se pone nervioso no dale a morir me cago yo o peline no, me pego me pego puto mano de mierda tranquilo, déjamelo, déjamelo me vinieron ultima en medio localizado en medio, en medio, en la piña me cago chico chico